Hola, mucho gusto a un rey, es un placer decirle que yo no nací en el penado, yo no nací en el penado, yo nací por Mariana y me crié en buena vista, en los tiempos en que al mar vivo, se llevaba una pistola, y ya con tantos años, quería meterme en la zona. Soy cantante de etiquetas, soy cantante de la calle, yo canto para la gente 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 de la calle Y después se va a llegar a los 13, pero al final el coronel, lo que el esfuerzo merece, lo dice. Cantante de la gente, cantante de la gente, yo canto para la gente de la gente, vaya bien, vaya bien, toma mi gente de la calle. Yo le canto a la voz, a los hombres, también le canto a los niños, y a lo que mi gente quiere. Que si yo canto a los niños, eso es lo que me mantiene, yo canto para el que le sobra, y también para el que no tiene. Yo soy cantante de tigreta, yo soy cantante de la gente, yo canto para la gente de la gente, y canto para la gente de la calle. Ya yo pasé por París, por un tres, dos, rollo, vayón, pero siempre hago algo aquí, porque aquí está lo mejor. Mi gente, soy cantante de tigreta, yo siempre cantante de la gente, yo canto para la gente de la gente, y canto para mi gente de la calle. Me doy gracias al Señor, a Dios mío que le ha conseguido, le estoy cantando a mi pueblo, y me siento bendecido. ¡Adrián! 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 ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! Suba la nave Como si no Diez de la pelea Remindé de rayo Más allá ¡Dame te crea sin miedo! Como si no ¡Pierde la pelea! ¡Yeah! Wouuuu ¡Yeah! ¡Gracias!